Muy buenas tardes. Querría comenzar dándole las gracias, no ya por la invitación a comparecer en esta comisión, que por supuesto hago, sino por la propia existencia de tal espacio y por el trabajo que todos ustedes, sin excepción, diputados, diputadas, senadores y senadoras, vienen realizando para que la Agenda 2030 simplemente de una forma ambiciosa y urgente. Gracias a ustedes y gracias a todas las personas que han ido compareciendo por aquí estos días y que lo seguirán haciendo, creo que hoy de hecho es la última sesión, y gracias de verdad a todas las entidades sociales, empresas grandes y pequeñas, administraciones públicas de todo el territorio español, universidades, en definitiva, a todos aquellos y aquellas que están poniendo algo de su parte para que la Agenda 2030 sea implementada, como decía antes, de forma urgente y de forma ambiciosa. En estos minutos, que prometo que no sean más de 15-20, intentaré mostrar los argumentos que me llevan a pensar que la Agenda 2030 es la hoja de ruta compartida para renovar el contrato social. Y todo esto con las enseñanzas que la COVID-19, la pandemia, nos ha dejado. Me gustaría también en estos minutos poner en valor las experiencias que ya están en marcha, que son muchas y variadas, y finalmente me permitiré formular una serie de propuestas para su consideración y su debate como legislativo. Todas estas ideas, como es habitual, son fruto del trabajo y de la reflexión colectiva de numerosos compañeros con los que he podido compartir el desafío que supone esta agenda en entidades sociales y ambientales como ECODES, Fundación Ecología y Desarrollo, en plataformas como Futuro en Común, en universidades como la Universidad de Zaragoza, de la que formo parte, en centros de investigación como Gloverlands, el BC3, el Instituto de Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid, con los que tengo el placer de colaborar como investigadora, y en plataformas de colaboración como El Día Después, espacio que me consta que conocen, puesto que otros compañeros han venido ya aquí a presentar esa iniciativa. Bien, pues ustedes tienen la ponencia en el correo electrónico. Es cierto que quizá le mando un poco de tarde, con lo cual no sé si habrá llegado para hoy, pero tienen la ponencia entera a disposición. Empezaré por trazar brevemente las líneas de las lecciones que la pandemia nos ha dejado y que configuran el momento actual en el que vivimos. Como es conocido, la COVID-19 ha acelerado tendencias previas que veníamos analizando y, como pueden ser, perdón, la ampliación del ternoespacio a mayores ámbitos de nuestras vidas, el incremento de la desigualdad o la polarización del debate público. Estas son algunas de ellas, hay más, pero no me voy a extender. A la par, la pandemia ha traído consigo tendencias nuevas, como la recuperación de la centralidad de los servicios públicos y el papel del conocimiento y de la ciencia. En cuanto empezamos a intuir la dimensión de la tragedia, en cuanto empezamos a intuir la dimensión de lo que se nos venía encima con esta pandemia, volvimos la mirada, en primer lugar, a la ciencia, demandando respuestas. Le preguntábamos a la ciencia qué es esto, cómo nos puede curar, qué tiene que aportar. Y acto seguido a los servicios públicos, cómo nos van a curar, qué va a pasar con las escuelas, qué ocurre con los servicios sociales. Apenas unos meses antes, estos dos elementos, el conocimiento y los servicios públicos, pasaban por una profunda crisis de credibilidad en una parte importante de la ciudadanía. Respecto a lo público, como recuerda el profesor Lamo de Espinosa en su trabajo, El mundo tras la tormenta, del Real Instituto del Cano, dice, los estados, y con ello lo público, han ganado peso justo cuando, como consecuencia de la globalización, estaban perdiendo relevancia. De pronto, ni siquiera el aire a Schengen ha aguantado el levantamiento de los viejos muros fronterizos y la sociedad global se ha plegado sobre sus estados, de nuevo como un caracol dentro de su coche. Junto al Estado como actor político es importante subrayar también la recuperación del liderazgo de la Unión Europea, algo que debe estar presente en sesiones como estas. La apuesta por la inversión pública que ha supuesto el plan de recuperación, al contrario de cómo se hizo en la anterior crisis, la compra de vacunas, de materia sanitaria o la aprobación del presupuesto a largo plazo, abren una nueva etapa en la historia de la Unión Europea y en el liderazgo de lo público. La segunda nueva gran tendencia a la que me refería antes y que hoy ya constatamos es la revolverización del mundo del conocimiento y de la ciencia. Si bien esta pandemia ha supuesto una enorme cura de humildad, sobre todo para los occidentales y las occidentales, que nos creíamos inmersos en la todopoderosa sociedad del conocimiento, la manera en que hemos ido a la ciencia en búsqueda de explicaciones, en búsqueda de soluciones, en búsqueda de alternativas y el éxito sin precedentes que supone disponer de varias vacunas suministrándose en tiempo récord, han ayudado a revalidar el papel de este conocimiento y de esta ciencia. La ciencia que arrasaba, al menos en España, años de recortes y precariedad, sale ahora muy reforzada por el papel que ha cumplido en la pandemia. Nos sirva la vida en ello. Cuando se cumple ya un año de la aparición de la COVID, podemos decir que fruto de las tendencias previas, que se han visto aceleradas y exacerbadas, antes las he nombrado, o de aquellas otras que han aparecido de forma novedosa, la pandemia nos devuelve una imagen como sociedad en la que destacan desde mi punto de vista al menos tres elementos. Primera cuestión, nos ha desvelado que somos radicalmente interdependientes. La aparición de un virus en un lugar del mundo fue capaz de poner en jaque al conjunto del planeta en apenas 100 días, poco más de tres meses. Ya no se trata solo de que la globalización haya creado mecanismos de dependencia en las cadenas de suministros o en los sistemas de comunicación. En estos momentos lo que se entiende con la fuerza de lo vivido, con la fuerza de lo que hemos vivido, de lo que hemos sentido, es que hay fenómenos que por muy locales que sean, son susceptibles de producir efectos en el conjunto del planeta. Aquella máxima de que hay un solo mundo se muestra más real que nunca. Eso tiene consecuencias desfavorables, como la rápida propagación de riesgos que no pueden evitarse con políticas nacionales, lo hemos visto en la pandemia, la crisis financiera, lo podremos ver en otros ejemplos, pero también es fuente de oportunidades. En una sociedad red interconectada podemos cooperar más eficazmente que nunca. Por ejemplo, para desarrollar la vacuna, donde hemos visto como la comunidad científica cooperaba y compartía conocimiento, algo que no es ajeno al éxito que ha supuesto su descubrimiento. Pero a la par nos deja una lección, que es, hasta que todo el mundo esté a salvo, nadie lo estará. El segundo elemento que creo que hay que subrayar que nos ha puesto de manifiesto esta pandemia. Si antes decías somos radicalmente interdependientes, ahora diré, somos radicalmente ecodependientes. Lo que ha dejado al planeta fuera de juego no ha sido una garra nuclear, ni un crack financiero, ni un ataque tecnológico, ni ninguna de las amenazas que protagonizan las distopías de este principio del siglo. Lo que ha paralizado el planeta entero ha sido un virus, eso que los científicos llaman una cadena de información, por supuesto invisible, procedente a la naturaleza. Un medio natural que, fruto de décadas de un desarrollo insostenible, ha alterado los equilibrios de los ecosistemas, convirtiéndolos en mucho más vulnerables a la aparición de fenómenos como las pandemias. Como vienen recordando desde la biología, y en la ponencia podrán tener bibliografía abundante, hace una década que existe evidencia científica de la función protectora ante la expansión de virus que cumplen los ecosistemas. En la medida en que, por más del cambio climático o de otros aspectos de este modelo de desarrollo imperante, estos ecosistemas se han ido debilitando, lo han hecho también las barreras de protección frente a virus y pandemias. Es decir, el deterioro ambiental revierte en un incremento del riesgo para la salud humana y, en consecuencia, debilita también nuestras economías. Tercer elemento que quiero destacar de esa foto que nos devuelve la pandemia. Decía, primero, somos interdependientes, segundos, somos ecodependientes y tercera cuestión fundamental. Estamos atemorizados por la incertidumbre. Somos sociedades temerosas. Todo lo anterior apunta en esta dirección. Las sociedades actuales, que ya vivían en un momento de incertidumbre antes de que la pandemia amenazara, generado por la revolución tecnológica, los cambios demográficos o el cambio climático, entre otros factores, han visto ahora multiplicarse esta inseguridad. Muchas de las coordenadas sobre las que discurría la vida están en plena transformación o directamente antes aparecido. La aversión a esta incertidumbre es algo común en la naturaleza humana y forma parte, sobre todo en Occidente, de la historia, que bien puede entenderse como un camino en búsqueda de certezas. La historia de Occidente es la historia de la búsqueda de certezas. Y de repente un virus nos ha dicho bienvenidas y bienvenidos a la era de la incertidumbre. Todo esto incapacita en gran medida para entender lo que está ocurriendo y nos abre una etapa de incógnitas. El compañero de la aversión a la incertidumbre es el miedo. Miedo al futuro, miedo a lo desconocido, miedo a no entender y no saber sobrevivir en este nuevo espacio. Y el miedo, como sabemos, señorías, es un gran aliado del populismo y poco amigo de las democracias. En este contexto, la Agenda 2030 es el marco idóneo para la renovación del contrato social que ya está en marcha. Esa renovación ya se está produciendo. Intentaré explicar por qué. Conviene recordar que la gran depresión de los años 30 y la Segunda Guerra Mundial dieron lugar a un nuevo contrato social progresista que cristalizó en el estado social que conocemos. Años después, la crisis energética y económica de los 70 engendró otro contrato, esta vez de corte neoliberal, cuyas consecuencias se dejaron notar de forma especial en la gestión de la crisis del 2008, alcanzando en Europa cuotas de desigualdad que no se conocían desde la Primera Guerra Mundial. Hoy, como decía, la pandemia ha acelerado tendencias previas, ha traído otras nuevas y ha obligado, está obligando ya a repensar y a innovar mecanismos de protección social más allá del recetario que ofrecía la ortodoxia económica. Sin lugar a dudas, estamos asistiendo a la renovación del contrato social a la que se debe prestar atención. Para ello, propongo dos líneas de análisis. En primer lugar, repensar el rol de los actores tradicionales. Y después, incorporar a nuevos actores a ese contrato social. Lo explicaré muy brevemente. En primer lugar, ¿qué es eso de repensar el rol de los actores tradicionales? Cuando se habla de la recuperación de la centralidad por parte del Estado, por parte de lo público, que decía antes, no se puede pensar en un Estado que reacciona ante emergencias ni que pretenda ocupar todo el espacio de lo público. Más bien hay que interpretar las posibilidades que tiene hoy el Estado, entendido este como un Estado emprendedor, en la línea que propone Mariana Machucato. Esto supone además que sea capaz de desplegar todo su potencial relacional. Es decir, el Estado ya no es tanto quien hace, sino quien habilita espacios de cocreación y de liderazgo compartido para asumir los retos que, como hemos visto, nadie por sí solo es capaz de abordar. Y que además hay que acometer desde diferentes sectores. También el rol de lo privado ha cambiado y debe repensarse. Se venía advirtiendo ya en distintos estudios que la opinión pública reclama cada vez más responsabilidad política al mundo empresarial. Existe una percepción cada vez más común de que la empresa es un agente político y tiene responsabilidades políticas porque sus hechos tienen consecuencias. Junto a ello, la pandemia ha puesto de manifiesto que en una sociedad enferma las empresas sufren cierres, paradas temporales, caídas de demanda. En definitiva, el sector privado, como parte que es de una sociedad, también está sometido a sus vaivenes. De ahí que sea imprescindible avanzar desde la idea de responsabilidad empresarial hacia un concepto de empresa fundada sobre un propósito que no podrá ser ajeno a la comunidad en que está inserta. Por otro lado, la sociedad civil en esta pandemia ha visto bermada buena parte de su actividad. No obstante, más allá del medio físico o digital, la sociedad civil de la pandemia ha obtenido mayores resultados allá donde ha sido capaz de poner en marcha lo que es propio, espacios de relación. Relación entre la propia ciudadanía, de esta con empresas, con administraciones públicas o con todos los actores a la vez, pero siempre espacios de relación capaces de articular lo público que, como he sabido, es mucho más que lo estatal. Hasta aquí la necesidad de repensar el rol de los actores tradicionales. Vamos con los nuevos actores que tienen que incorporarse a este contrato social. Decía que la imagen de la pandemia nos ha dejado, como sociedad, aconseja incorporar al menos tres nuevos actores. Primero, si somos interdependientes, cualquier contrato social debe partir de una visión y una vocación de globalidad. Visión global que no tiene por qué incorporar un elemento de homogenización, sino que, forzosamente, para ser eficaz, tendrá que partir de la pluralidad y de la diversidad de lo social, de lo local, de lo territorial. Segundo lugar, si somos ecodependientes, urge proyectar sobre el futuro ese nuevo contrato social. Ya no se trata de acordar entre los presentes, sino que es preciso dar voz también a quienes heredarán la Casa Común, garantizando su presencia en la toma de decisiones. Déjame que cite aquí al profesor Guiner Ariti cuando dice que la sostenibilidad implica sentar al futuro en la mesa de negociación. Tenemos que sentar al futuro en la mesa de negociación de este nuevo contrato social. Los problemas que hoy sufrimos debido a la degradación ambiental no son sólo imputables a los que hoy habitamos el planeta, sino que arrastran también las consecuencias de generaciones anteriores. Tendría que ser esta la ocasión en la que nos conjuremos para que no vuelva a pasar. Sobre todo en estos momentos, en los que vamos a echar mano de un instrumento una generación con unos volúmenes de deuda pública, es decir, de recursos que estamos pidiendo prestados a las futuras generaciones y que al menos deberían servir para dejarles un planeta mejor que el que nosotros hemos encontrado o el que podremos dejarles si no hacemos nada al respecto. Por último, si nos atemoriza la incertidumbre, es preciso que el mundo del conocimiento tenga un papel destacado en este nuevo contrato social, al menos en dos sentidos. En primer lugar, para contar espacios de incertidumbre, decíamos que los seres humanos necesitamos certidumbres, y en segundo lugar, para enseñarnos a vivir con ella, admitiendo los límites del conocimiento sin que ello devenga en un terror que nos vuelva más vulnerables y nos convierta en víctimas propiciatorias de discursos autoritarios disfrazados de protectores. En este contexto es en el que ya está operando la Agenda 2030, a la que propongo se considere como ese marco idóneo para la renovación del contrato social a la que aludía por varios motivos. En primer lugar, porque es coherente con la redefinición del rol de los actores tradicionales. El ODS 17, dedicado a las alianzas imprescindibles para implementar la Agenda, necesita de un Estado relacional y emprendedor capaz de movilizar todas las capacidades disponibles, de un sector privado comprometido con el desarrollo sostenible, de una sociedad civil activa y de una implicación transversal del mundo del conocimiento. Y por otro lado, porque incorpora a esos nuevos actores a los que aludía. Incorpora lo global, incorpora el futuro y incorpora el conocimiento. La Agenda 2030 es una agenda global, compartida por 197 estados, pero cuya concreción se hace desde la localización, es decir, desde su aterrizaje en lo local, en la realidad de cada sitio. Mira al futuro y lo imbrica de forma transversal en todos los objetivos y hace del conocimiento una pieza clave de su implementación, evaluación y mejora continua. La buena noticia, porque hay muy buenas noticias que hay que dar, la buena noticia es que la Agenda 2030 ya está en marcha, hoy en múltiples espacios. Y creo que es importante que los pongamos en valor y que podamos valorar y podamos de alguna forma reconocer lo que suponen. En primer lugar, se pueden mirar desde lo que podríamos denominar un enfoque vertical, es decir, por ODS, el 1, el 2, el 3 hasta el 17. En ese sentido, multitud de administraciones públicas, autonómicas, la propia Administración General del Estado, empresas grandes y pequeñas, universidades, centros de investigación, entidades sociales, han hecho suya ya la narrativa de la Agenda 2030, tanto como marco de futuro que les guíe por dónde caminar, como en cuanto herramienta de diagnóstico que les ayuda a gestionar mejor. Toda esta energía movilizada, sin excepción, toda ella, debe ser puesta en valor en la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. En segundo lugar, existe otro enfoque, que podríamos denominar horizontal, que busca la transversalidad y cuyos pasos son prometedores. Destaca entre ellos el enfoque de misiones que están poniendo en marcha la Unión Europea siguiendo las recomendaciones del economista Machucato. Misiones que tengan la capacidad de alinear a todos los sectores, la ciencia, la economía, la ciudadanía, para lograr un objetivo común. El enfoque de las misiones se inspira en el ejemplo del Apolo 2011, cuando en 1961 John Kennedy anunció en el Congreso que su objetivo era llegar a la Luna antes de que terminara la década. En aquel entonces no existía ni la tecnología adecuada, ni las capacidades, ni el conocimiento para lograrlo, pero solamente fijar el objetivo, es decir, la misión, sirvió de fuerza atractora para que todos los sectores de la sociedad y la economía se pusieran a trabajar para lograrlo. Lo lograron. La Comisión Europea ha definido ya los temas sobre los que se trabajarían, sobre los que se están trabajando, perdón, estas misiones. Cáncer, alimentación sostenible, océanos limpios, adaptación al cambio climático y ciudades inteligentes y climáticamente neutras. Y todos ellos en el marco de la Agenda 2030. Pregunta. ¿Sería capaz la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible de definir de forma colaborativa entre todos los actores sin excepción las misiones que España se debe plantear de aquí al 2030? ¿Cuántas capacidades podrían ser activadas para alcanzar misiones como el equilibrio territorial, la lucha contra la despoblación, la consecución de mayores cotas de igualdad, la protección social, la reducción de emisiones de CO2, la eliminación de discriminaciones de género, la gestión sostenible del agua, ya que hoy es 22 de marzo? En este sentido están surgiendo en España lo que podríamos denominar espacios 17, en alusión a lo de ese 17. Es decir, espacios multiactor donde acelerar la innovación para buscar soluciones a un desafío de forma rápida y ambiciosa. El día después, cuyo contenido no detallaré porque ya lo han hecho otros compañeros, es uno de ellos, pero también lo es el programa ETA Orange, que se ha desarrollado en la provincia de Guipúzcoa, o desde otro enfoque más centrado en la sociedad civil, plataformas y espacios como Futuro en Común, han creado alianzas entre distintos sectores de lo social, mi predecesor en la comparecencia aludía a ellos también, para trabar un discurso capaz de tejer diferentes reivindicaciones sociales y alinearlas en la Agenda 2030, desde perspectivas muy diferentes. Bien, una vez escrito mi visión, por supuesto subjetiva e incompleta del panorama, ¿qué pueden hacer desde el legislativo? Con todas estas experiencias ya en marcha, y si se comparte la idea de hacer de la Agenda 2030 el marco donde inscribir esta renovación del contrato social, ustedes, señorías, como Poder Legislativo tienen un papel absolutamente esencial. Permítanme proponerles para el debate en este espacio cinco grandes retos. Primero, una agenda de este calado debe permanecer en estrecha conexión con los grandes elementos programáticos en marcha. Por ejemplo, los trabajos que se están elaborando desde la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, el programa España Puede, o por supuesto, los instrumentos derivados de la iniciativa Next Generation de la Unión Europea. La desconexión entre estos elementos podría dar lugar a claras disfunciones y no podemos perder el tiempo. De la misma manera, es necesario alinearlo con la estrategia documentos previos claves para su cumplimiento, como puede ser el programa de desarrollo rural sostenible aprobado en 2010 y que necesita alinearse rápidamente con esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, primero, garantizar que la Agenda 2030 está bien alineada con todos esos instrumentos ya por alcance y programáticos que están sobre la mesa. Segundo, los retos país, como los denomina el documento de directrices para la Estrategia de Desarrollo Sostenible, deben pensarse desde la pluralidad de actores a movilizar para su cumplimiento y nunca desde una visión de administración general del Estado sin tener en cuenta la realidad del resto de administraciones de entidades sociales y económicas. El Estado relacional y emprendedor despliega toda su potencialidad, no tanto haciendo como favoreciendo que los demás hagan. Y su papel crucial tiene más que ver con la búsqueda de sinergias multiplicadoras que con su ejecución directa, sin por ello diseñarla cuando sea necesario. En este sentido, esos retos país podrían convertirse en las misiones, es decir, en esos desafíos compartidos a los que antes se aludía. Por lo tanto, segunda propuesta, hacer de esos retos país auténticas misiones desde ópticas de colaboración y de co-creación con todos los actores. Tercero, teniendo en cuenta el horizonte 2030 y la velocidad con la que discurren los acontecimientos, los objetivos y las prioridades tienen que ser ambiciosas, no nos queda más remedio, no hay tiempo que perder. En el plano social estamos viendo cómo las desigualdades alcanzan cotas que ponen en cuestión la propia democracia. En el terreno ambiental, la ciencia nos dice que queda apenas una década para evitar consecuencias desastrocias del cambio climático que comprometan la vida del planeta tal como la conocemos. No podemos permitirnos no tener ambición. Es un escenario que jamás se debería contemplar. Cuarta propuesta. La Estrategia Española de Desarrollo Sostenible debe incorporar, desde el primer momento, instrumentos para evaluar y medir el progreso y el impacto, así como la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Para la definición de los retos es necesario disponer de un cuadro de mando donde se establezcan cuantitativa y cualitativamente las prioridades de actuación, la situación actual y los objetivos a conseguir, así como la contribución de los diferentes actores. Me consta que ese tema, además, ha sido ampliamente tratado por otros compañeros o otras comparecencias, por lo tanto, no insistiré en ello. Y quinto, para acabar, existe hoy, tenemos hoy, una oportunidad de acelerar la agenda en los territorios y ciudades en transición. Transición justa, reto demográfico, hojas de ruta de neutralidad climática no son más que la puesta en acción de esta Agenda 2030 que ya ha comenzado. Localizarla en los territorios, especialmente los que más pueden sufrir la ineludible transición ecológica, es toda una oportunidad para el desarrollo de los mismos y para la creación de empleo de calidad. La palabra mágica es transición justa. Lo contrario, obviar la justicia u obviar estos territorios supondría un riesgo de fracaso de la Agenda y de la transición ecológica que no nos podemos permitir. En Cambiemos de Vida, una obra que tiene apenas un año, el pensador francés Edgar Mogán se pregunta, ¿sabremos sacar lecciones de esa pandemia que ha revelado un destino compartido por todos los seres humanos ligado al destino bioecológico del planeta? Y unas páginas más adelante afirma, la crisis en una sociedad desencadena dos procesos contradictorios. El primero estimula la imaginación y la creatividad en la búsqueda de soluciones nuevas. El segundo puede traducirse en el intento de volver a una estabilidad anterior o en apuntarse a una salvación providencial. Entiéndanse, señorías, estas reflexiones y propuestas como un intento de aportar elementos de análisis y debate para avanzar sin dilación en el primero de estos procesos. El de estimular la imaginación y la creatividad en la búsqueda de nuevas soluciones a nuevos y viejos desafíos. En esto estoy convencida de que contarán con la colaboración, complicidad y compromiso de todos y todas los que desde diferentes ámbitos vemos en la Agenda 2030 un marco global, compartido y de largo plazo en el que renovar el contrato social fortaleciendo la sostenibilidad del planeta y la cohesión social. Elementos imprescindibles no solamente para la vida sino también para cuidar y fortalecer nuestras democracias. Queda a su disposición para lo que consideren. Muchas gracias.